AL AÑO 2001 FAVOR ESSÉREO ADELANTANDO SE CON SU SONIDO AL AÑO 2001 DESPENERDO AL AÑO 2001 AÑO 2001 CONTUZO QUE NO PUEDES SON MADAR SU-UNO OTRA EXCLUSIÓ APECTAGULAR OTRA EXCLUSIÓ APECTAGULAR OTRA EXCLUSIÓ APECTAGULAR Otra maquina Otra maquina OSE Otra maquina Otra maquina La maquina ¡Suscríbete! 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 La guardia del Estado. La guardia del Estado. Desde rampa de la bolliga. Desde rampa de la bolliga. Y dices. Dejás así. Debo mamá para que bonz Courtas. Dejé a dónde. Dejé. Pro southwest. Dejé a dónde. Tú le pones, mhm, que te pita a mis mamás Tú le pones, mhm, que te pones Oye, Infecto de Letrina Oye, Infecto de Letrina Ix, ey, Ix, ey, Ix, ey ¡El volumen con macho, tío! ¡El volumen con macho, tío! ¡Infecto de Letrina! ¡Infecto de Letrina! Oye, Infecto de Letrina Te voy a decir tres veces Primera Segunda Siempre estás detrás del último Y tercera Te regalas más La primera de Estado El volumen con más exclusivo El volumen con más exclusivo El volumen con más exclusivo El volumen con más exclusivo